Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El señor de los hilos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que Belén sacará las garras ante el cabo Es así que cuando Belén está hablando por teléfono con el cabo Belén le dice al cabo, ¿crees que te tengo que tener miedo? Y te voy a decir algo, conmigo no te metas, te lo aconsejo Por otra parte veremos que Aurelio vengará a su sangre Después que Aurelio y la mecha recupera a su hijo de las manos de Zahid Aurelio cuando saca su arma y la está apuntando la mecha le dice que no Luego Aurelio le dice, tienes razón, hazlo tú mecha Luego la mecha muy enojada le dice a Aurelio No voy a ser yo quien va a hacer esto, quiero que tú la mates con esas mismas manos Quiero verlo, mátala Aurelio al escuchar lo que le dice la mecha solo se sonríe Y al final termina acabando con la vida de Zahid Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!